Ustedes están promoviendo que mi hija de 5 años reciba en la escuela clases donde le enseñen las bonanzas de una actividad con armas. El Defensor del Pueblo recomienda que un menor puede verse afectado por la misma posibilidad de llevar armas, aunque sea con todas las cautelas posibles y acompañado de un adulto. Pero es que la propia ley, la LOMCE, recoge entre sus objetivos de educación primaria que tiene que contribuir a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que le permitan conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. Y es precisamente lo que estamos haciendo Podemos en estas Cortes de Aragón. Conseguimos ya la legislatura pasada que se introdujera dentro del currículum escolar aragonés un programa llamado Mundo Animal, donde precisamente se está recogiendo estos objetivos educativos, que es bastante pionero además en el respeto, en la sensibilidad y en el cuidado animal. Porque nosotros pensamos que es mejor que a niñas como mi hija se les eduque en el bienestar animal para que vayamos caminando hacia una sociedad más empática, más compasiva y mejor.